La hipertensión es el enemigo silencioso causante de 9.4 millones de muertes en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En México, el 31.5% de la población es hipertensa. De estas cifras, solo la cuarta parte se controla, el resto no se cuida o no sabe que tiene este mal, informó la médico bariatra Bani Betel Morales Juárez. Oaxaca es uno de los estados que tiene un número menor de personas hipertensas. En comparación al resto del país, sin embargo, los pacientes crónico-degenerativos que más atienden los hospitales oaxaqueños son hipertensos, agregó la bariatra. Indicó que la falta de ejercicio, las dietas no saludables, el consumo excesivo de alcohol y de sal, el mal manejo del estrés y no checarse médicamente por lo menos una vez al año, contribuyen a que se genere fácilmente este mal. Lo preocupante de este padecimiento es que no tiene síntomas, de ahí que se le conozca como el asesino silencioso. Solo cuando la presión es muy alta pueden llegar a presentarse dolores de cabeza, dificultad para respirar, mareos, hemorragias o vómitos, pero no siempre se hacen presentes. Hay varios factores. En Chile la hipertensión no tiene una causa específica, son factores que influyen. Está el factor genético, el tener familiares hipertensos, papá, mamá, hermanos, primos, ahí ya tenemos un factor importante. El otro factor es justamente el sobrepeso, la obesidad. Las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen un factor de riesgo muy elevado para ser hipertensos. Y la dieta, la alimentación, personas que consumen mucha sal en su dieta, en todas las formas, desde alimentos embutidos, exceso de sal al agregarle la comida, y cafeína, mucha cafeína. Si tienen ya el factor predisponente, entonces más esos malos hábitos alimenticios, existe la posibilidad de que sean hipertensos. Igualmente, Vanny Betel Morales dijo que están en riesgo todas las personas porque la población latina tiene el factor genético que genera hipertensión. Este mal ya no afecta solo a las y los adultos. Actualmente se registra un gran número de jóvenes y adolescentes que empiezan a demostrar que sufren de hipertensión. Además, puede desencadenar otras enfermedades cardiovasculares y poner en riesgo al corazón y a los vasos sanguíneos de órganos principales como el cerebro y los riñones. Si no se controla, puede provocar un infarto miocardio, ensanchamiento del corazón y, a la larga, insuficiencia cardíaca. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.